Para convertir a porcentaje únicamente tenemos que desplazar este decimal dos unidades para este lado 1 y 2 y por aquí aparece ahora y siempre al final agregamos el símbolo de porcentaje avanzamos siempre dos unidades el decimal no lo olvides. Ahora ceros a este lado cuando no están junto a su decimal ya no valen nada así que por eso borramos y queda 24.5%.